Bueno, antes de que me preguntéis otras cosas, sí quería hacer una primera manifestación de solidaridad y de cercanía con Borja Semper y con el Partido Popular del País Vasco que han sufrido ataques, eso sí que fascistas y totalitarios estos días, por parte de quienes siguen sin soportar que en este país haya gente que piensa diferente y que les puede llevar la contraria. O sea, si alguien está en contra o comparte una decisión judicial, tiene todo el derecho, como todo el mundo, a criticarla, a protestar, a manifestar su rechazo a la misma, pero lo que le sitúa a años luz de poderse llamar demócratas son las agresiones y los ataques y las amenazas que han sucedido estos días. Y esas son las actitudes que el mundo de Batasuna tiene que corregir para hacer esa integración real en democracia en este país. El hecho de que la Presidenta del Parlamento no reprobara el grito de fascista de la bancada de H. Bildu a Borja Semper... Bueno, pero ella dijo que no lo había escuchado y yo no quiero poner en duda su palabra. Hablando un poquito de esto de la izquierda, a ver, Char y demás, Oye Guiguren habla de que hay que poner las bases para en un futuro que... Hoy no, habló la semana pasada porque la entrevista de la semana pasada, reproducida hoy, ¿no? Bueno, el Partido Socialista lo que tiene es una enorme responsabilidad de país y para eso lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo con el PNV, para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía vasca. Un acuerdo que procura el impulso de nuestra economía, que procura la generación de empleo, el sostenimiento del estado del bienestar, que eso es lo que hace falta en estos momentos, no otras cosas. El hecho de que haya sido la semana pasada entonces le quita valor... No, no, quiero decir que sobre eso ya lo habíamos... ya lo habíamos valorado, quiero decir que no vamos a estar todo el día en lo mismo. He dicho cuál es la posición del Partido Socialista y qué está haciendo el Partido Socialista en este momento. ¿Pero es posible que se pueda dar en un futuro... No, es lo que veo posible y lo que veo razonable y lo que hemos hecho es ese acuerdo para construir este país entre todos. Y lo que hemos tendido la mano es para hacer el país entre todos y no unos contra otros, ¿no? Cosa que no es fácil con alguien que piensa que el que disiente de sus posiciones es el enemigo, como hizo hace unos pocos días el diputado general de Guipuzco. ¿Se puede sumar algún partido más? Porque leíamos que el PP ha propuesto en materia fiscal... Sí, esa es la voluntad que manifestamos desde el inicio de este acuerdo, ¿no? Que estaba abierto a otras fuerzas políticas, siempre que no lo desvirtuara. Y bueno, pues está habiendo conversaciones con el PNV y con el Partido Popular para ver si es posible que el Partido Popular se incorpore específicamente a ese acuerdo sobre la reforma fiscal. Y bueno, parece que puede haber avances en ese sentido. ¿Y Santano que ha anunciado, bueno, parece que va a estar en la conferencia de las alcaldes por la Palabra de la Posición de la Habana? No sé si se lo ha comunicado usted, director. No, la posición del Partido Socialista es conocida, no vamos a acudir a esa conferencia. Por lo tanto, José Antonio Santano, si acude, lo hará a título individual. Claro que este es un partido diferente de otros, ¿no? Nosotros no consideramos que el que piensa de manera distinta o que el que tiene una actitud diferente es un disidente y un enemigo. No, no es alguien que piensa de manera distinta, punto.